Y seguimos, señoras y señores, con este programa especialísimo, premios MECONCE. Como estábamos diciendo, no hemos escatimado en gastos para traer a estrellas del calibre de Amanda Miguel, que ya concurrió aquí, de Tina Turner y de María Conchita Alons, estrella cubana, que algunos han dicho mexicana, pero es cubana, que está triunfando en Hollywood. Vamos a seguir con la entrega de premios. El Consejo Superior de Mecasistas hace entrega ahora y concede a un premio especial a un programa muy particular. Este premio se llama el programa Trabalenguas del Año. Y no queríamos explicar esto de Trabalenguas antes de conceder el premio. Lo vamos a explicar después, que ustedes sepan cuál es el programa que se lleva este preciado premio. Vamos a traer a nuestra modelo, preciosa modelo, vestida con un traje a las rodillas y un diseño de hojas que suben así emplateado. Un collar excelente, de priedas, preciosas. Y unas pantallas también, que fueron diseñadas especialmente para nuestra modelo. Ella está muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que se presenta, ella como modelo en un programa de televisión, porque nunca le daban trabajo en ningún sitio. Y ahora tiene trabajo aquí. Es verdad que es una vez al año, porque el festival es una vez al año. Programa Trabalenguas del Año. La misma fanfarria cortita. Es que el drover está cansado ahí. Programa Trabalenguas del Año al programa R con R del Canal 11. R con R es el programa Trabalenguas. Ustedes saben que hay un trabalenguas que dice R con R, cigarro. R con R, David. Sí, Malimpupo. Malimpupo. Lo merece otro premio adicional. Abrazo que ha dado Malimpupo, estrella del programa R con R. No está presente el compañero de ella, pero ella recibe el trofeo. Ay, gracias, abuelo. Muchas gracias. Ay, muchachas, gracias a ustedes por estar aquí y compartir este premio conmigo. Yo, bueno, primero que todo, quiero excusar a mi compañero Raúl Vale, que no se encuentra aquí porque, pues yo no sé si decir la verdad, él no pudo venir porque Angélica no lo dejó. Pero bueno, pero no importa, a nombre de Raúl y de Angélica, y en el mío propio, y en el de Rosita Velázquez, porque todavía ya le queda la R por ahí, ¿verdad? Sí, esto, muchísimas gracias, abuelo, gracias a ti, gracias a las mecasistas, gracias a Tuki, nuestro director, gracias a Suárez, el de las luces, y eso lo voy a dejar ahora para el último. Y muchísimas gracias, sobre todo, al Canal 11, porque, pues bueno, a través del Canal 11 hemos podido nosotras, pues, expresar nuestro, nuestro arte y canalizar todas esas energías artísticas que llevamos dentro. ¡Dímelo! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias a nuestra modelo distinguida, tan emocionadas las muchachas, no es para menos, trabajan fuerte para estos premios. Y sigue el programa de Meca 11 adelante en este festival tremendo.